¿Cómo hacerlo? Las aulas están cerradas, los estudiantes están en casa, no hay internet, no tienen computadores, no hay electricidad, no hay recursos pedagógicos. ¿Cómo inventarnos la continuidad de los procesos educativos? La genialidad de nuestro equipo curricular y de los niveles educativos se puso a prueba en nuevas experiencias técnico-pedagógicas para garantizar que aún en el contexto del COVID-19 diéramos continuidad a los procesos educativos. Este panel es fundamental para que puedan comprender cómo fue que la comunidad educativa se reinventó en la República Dominicana. Hola, bienvenidos a esta nueva entrega de la jornada de clausura del año escolar 2020-2021. Porque así fue el reto que unidos superamos, educación para todos preservando la salud a pesar del COVID-19. Este año escolar 2020-2021 fue especial, desde la forma en la que llevamos la docencia hasta las herramientas utilizadas. La mayor de las sorpresas para maestros y alumnos era descubrir día a día el potencial que había en cada uno. Pero el resultado es visible, llegamos victoriosos al término de este año escolar. Y para conversar sobre estos temas, recibimos a la doctora Mercedes Coronado, presidenta de la Unión Dominicana de Instituciones Educativas Privadas. Susana María Michel, directora de Acreditación de Centros Educativos del MINER. Jorge Luis Peláez, presidente de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas, AINEP. Lady Francisca Peralta, coordinadora de inicial de la Escuela San José Fe y Alegría de Pantoja. Arsenio Sepúlveda, director de secundaria del Liceo Vespertino Fidel Ferrer. Nancy Ramírez, directora del Colegio Santa Rosa de Lima. Rafael Amador Figares, director de la Regional Educativa 15. Amarilis Camarena, directora del Centro Educativo Fidel Ferrer. Para moderar este panel, les dejo de la mano del director de gabinete del Ministerio de Educación, el doctor Paulino Ogando. El Ministerio de Educación de la República Dominicana se siente regocijado porque continuamos celebrando la jornada de cierre del año escolar 2020-2021. Este año escolar que ha sido tan especial, un año escolar que no esperábamos y que tuvimos que reinventarnos para poder desarrollarlo. Llegar al final de esta jornada, tanta gente se pregunta, ¿cómo lo hicieron? Bueno, pues estamos en esta programación para contarles. Así fue el reto que unidos superamos. Educación para todos, preservando la salud a pesar del COVID-19. En la jornada de hoy, en este panel, vamos a dialogar con lo que se llama la comunidad educativa. Mucha gente se pregunta, ¿y yo soy parte de la comunidad educativa? Sí, porque probablemente usted es el tutor de un estudiante, o usted es un estudiante, o usted es un padre, o usted es una organización que soporta la educación, o usted es miembro de una asociación que impulsa la educación. Cuando hablamos de la comunidad educativa, estamos todos los que, de alguna u otra forma, compartimos el quehacer educativo. Este panel, en medio de esta jornada de cierre, se titula La comunidad educativa, la reinvención de la comunidad educativa para poder salir adelante con el año escolar 2020-2021 en medio de la pandemia. Y para dialogar en esta nueva entrega de Así fue, el reto que unidos superamos, tenemos con nosotros representantes de la comunidad educativa, tanto del sector público como del sector privado de la educación dominicana. Susana, cuéntenos un poco cómo desde el Departamento de Colegios Privados del Ministerio de Educación, se orquestó, digamos así, el plan con las instituciones educativas privadas para poder desarrollar el año escolar en estas condiciones. Muy bien. Bueno, muchas gracias, señor Paulino Gando, por invitarnos a este programa especial de cierre del año escolar 2020-2021. Realmente, este año tuvo muchos retos, desafíos para enfrentar todo lo que era poder cumplir con nuestra misión como Ministerio de Educación. Pero antes de contarle de esa preparación que hicimos para poder desarrollar este plan, quiero iniciar dándole las gracias a Dios por permitirnos preservar nuestra salud y poder impulsar todo este proyecto, y también al Ministro de Educación, el doctor Roberto Furcal, porque desde el Ministerio siempre tuvo esa mirada global de la integración del sector público y privado como un solo sistema, y que todos los esfuerzos que se hicieran para poder desarrollar el programa Educación para Todos, preservando la salud, fuera en ese ámbito a nivel nacional. Fíjense, en el sector educativo privado tenemos alrededor de unos 3.000 centros educativos. Es un sector muy heterogéneo, por lo tanto, el desarrollo del año escolar se dio de acuerdo a las condiciones y a las posibilidades de cada uno de estos sectores. Cada quien hizo lo que pudo hacer. Lo que pudo hacer. Tú tienes un sector que tiene plataformas robustas y era parte de su dinámica de trabajo, por lo tanto, ellos tuvieron que hacer sus reajustes, pero ya era parte de su dinámica y pudieron avanzar. Otros tuvieron que adquirir las plataformas, adquirirlas para poder combinar esa educación, presenciar esa educación a distancia, porque los mismos padres exigían que la maestra pudiera ver los estudiantes y poder compartir directamente con ellos. Entonces, tuvieron que adquirir algún tipo de plataforma que le permitiera ayudar a desarrollar el proceso. Y otro gran número de escuelas trabajaron directamente apoyado por el Ministerio de Educación. A través de nuestro programa de televisión, de radio y los cuadernillos, desarrollaron toda su práctica educativa en el año. Ya desde esa perspectiva, desde esa mirada global del sector educativo privado, entonces nosotros fuimos apoyando ese desarrollo de las clases, viendo cuáles eran las necesidades más puntuales y a través del Ministerio fuimos apoyándolo, a través de las asociaciones que jugaron un papel brillante en este proceso, porque ellos pudieron identificar también en los sectores que están asociados a ellos como asociaciones en cada una de las provincias y principalmente los representantes que están aquí hoy de la UDIET y de la INET y juntos crear un espacio de diálogo permanente para ir trabajando cada uno de esos grandes retos y desafíos que se iban presentando. Yo creo que fue interesante, realmente tuvimos grandes desafíos, pero desde el Ministerio, identificándolo y coordinando con las diferentes instancias, llámese el área pedagógica para todo ese proceso pedagógico, como desde el área de acompañamiento y supervisión, estuvimos dando respuesta. Juntos, unidos, pudimos lograrlo. Gracias, Susana, gracias. Maestra Mercedes Coronado, cariñosamente Mechi, ¿cómo los miembros de la asociación pudieron enfrentar los retos y cuáles retos fueron los más difíciles, cuáles fueron los más fáciles, aunque los retos nunca son tan fáciles, siempre hay dificultades de promedio, ¿cómo ustedes pudieron articular para celebrar el final de un año escolar en medio de una pandemia? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por invitarnos y permitirnos celebrar juntos esto que hoy estamos resaltando, que lo logramos. Grandes retos, tal como planteó doña Susana, tuvimos que enfrentar para poder hoy cerrar el año escolar con éxito. En primer lugar, tuvimos que mantener la unidad entre todos, convocar permanentemente reuniones, consultas, encuentros, para preparar todo lo que fuera necesario, de manera que la escuela continuara conectada y que nuestros estudiantes pudieran darle continuidad a ese proceso educativo tan importante para nosotros, manteniendo la calidad que siempre ofertamos a nuestra comunidad. En el caso de los centros privados, pudimos terminar el cuarto periodo y de esa manera cerrar el calendario escolar, claro, haciendo ajustes de contenidos curriculares, ajustes de horarios, pero pudimos ir a la cuarta evaluación y terminar el proceso, concluirlo, completarlo. Y en el caso del 2021, ya iniciar con la experiencia previa que acabamos de vivir del 19-20 y de esa manera identificar qué necesitábamos, qué recursos eran necesarios, qué ajustes eran necesarios, curriculares, pedagógicos, estructurales, y de esa manera preparar los centros y a los maestros para ese gran inicio. Ya iniciado el año escolar, nos enfocamos en la posible apertura a la semipresencialidad. Apostábamos de acuerdo a lo que la pandemia nos permitía en los lugares y regiones, empezar con una semipresencialidad, lo que implicaba un híbrido entre lo presencial y lo virtual. Entonces, para eso necesitábamos organizar lo que fuera la escuela segura y sana y de esa manera, unidos con el Ministerio de Educación y el de Salud, se iniciaron las jornadas de trabajo en conjunto para preparar los protocolos de bioseguridad. Ya establecidos los protocolos de bioseguridad, después de un largo proceso, de mucha consulta, de mucho análisis, de mucho escucharnos unos y otros, entonces con esos protocolos nos asegurábamos y garantizábamos la posibilidad de regresar a la semipresencialidad lo antes posible, porque las familias sí lo demandaban y la necesidad de mantener la calidad educativa, pues así lo requería. Y mantuvimos nuestros protocolos ahí a la espera de que se nos diera el permiso de retorno a las aulas. Iniciamos entonces en ese momento el proceso de vacunación y en una priorización que hizo el Gabinete de Salud en acuerdo con el Ministerio de Educación logramos que se priorizara dentro del primer grupo la vacunación a los docentes, el equipo gestor, equipo administrativo, los docentes, equipo de apoyo y de esa manera nos preparábamos con el protocolo de bioseguridad y la vacunación para esa posible semipresencialidad y retorno a las aulas. ¿Lecciones aprendidas, profesora Mercedes, de este año escolar tan difícil? Bueno, lo primero es que cada uno de esos retos y desafíos nos enseñaron que sacaban lo mejor de nosotros, nos hacían tener que reinventarnos, que tener que repensar cada día y dar lo mejor de cada uno, abrirnos a aprender, abrirnos a hacerlo cada día según la necesidad lo requiriera. Nos enseñó a ser resilientes y a recomenzar cuantas veces fuera necesario manteniendo claro todos los protocolos pedagógicos necesarios que el proceso exige para mantener la educación y la escuela activa. Muy bien, Jorge Luis, bienvenido una vez más. Gracias. ¿Cómo ustedes en la INEP enfrentaron los retos del año escolar en medio de la pandemia? Bueno, es un poquito difícil poder enumerar cada uno de esos retos que se presentaron. Tal y como lo mencionaban mis compañeros de panel, en especial doña Susana, decía de la intervención que estamos convencidos de la intervención divina, de que la humanidad vivió un proceso que ninguno de nosotros estábamos esperando y uno de los retos que nosotros tenemos como humanidad es buscarle el sentido a todo eso que hemos vivido. Y Dios nos dará la sabiduría y nos ha dado la sabiduría durante todo este proceso de que podamos ver esa luz al final del camino. Y yo creo que en el país, en la República Dominicana, se hizo un gran esfuerzo porque en nuestra mente siempre estuvo cómo íbamos a lograr mantener la educación en la República Dominicana. Y yo creo que en la mente de cada uno de los que somos actores del sistema, nunca estuvo el que la educación se iba a detener en la República Dominicana. Yo creo que las autoridades jugaron un papel muy importante en lograr la continuidad de la educación en la República Dominicana con los programas que fueron implementados. Y nosotros como asociaciones y como instituciones educativas privadas, pues el primer reto fue lograr unificar las asociaciones, unificar el sector, para que las prácticas positivas que teníamos algunas instituciones, pues puedan ser replicadas en otras instituciones, logrando, como decía doña Mercedes, a través de webinars y a través de otras herramientas, pues apoyar a instituciones educativas para que ese proceso de educación en la República Dominicana, ese proceso educativo, nunca se detuviera. Le puedo decir una de las prácticas que nosotros como centro tuvimos que hacer fue los centros que los profesores tenían que ir a dar clases desde el centro educativo. Hubieron programas donde esos centros asimilaron los hijos de esos profesores para que estuvieran en los centros y los profesores pudieran concentrarse en dar las clases, porque ese es otro aspecto. También cuando el profesor estaba pendiente a su hijo que tomara la clase, tenía él que dar la clase, o sea, fueron retos que nosotros no podemos ni siquiera magnificar el grado de responsabilidad que conllevó a cada uno de los actores. Dentro del sector educativo privado, indiscutiblemente, uno de los sectores más afectados fue el sector inicial. Por supuesto, era el que menos requería de una presencialidad, no es que no era sumamente necesaria por su proceso de formación, pero los padres entendían dentro de este proceso que un niño más pequeño podía quedarse con un hermanito, podía quedarse con un tío, con un abuelo, y pues ese sector indiscutiblemente fue el sector más afectado, fue uno de los sectores que tuvo que tener un reto mayor dentro de todo este proceso. Y no podemos dejar de mencionar que ahora, hablando de los retos, el reto que tenemos por delante es cómo vamos el programa de nivelación que tenemos que tener para los próximos años escolares, porque indiscutiblemente tenemos que esos estudiantes llevarlo a un proceso de nivelación, porque indiscutiblemente se creó muy buena plataforma, pero indiscutiblemente la educación debe ser nivelada. Y la realidad también del niño de educación inicial, de primera infancia y ya los niños de 5 y 6 años, es que tienen menos independencia para ellos poder llevar un proceso de formación a distancia. Necesitan ayuda, no como puede ocurrir con los más grandes. Vamos a darle la oportunidad a que Lady Francisca, de esa organización llamada Fe y Alegría, nos cuente cómo ustedes enfrentaron esa situación. Usted como directora del nivel inicial en Fe y Alegría, ¿cómo pudieron llevar la situación con los niños más pequeños? Bueno, en realidad fue un gran reto, porque a pesar de lo que podríamos llamar la preparación de lo que fueron esos meses finales del año escolar 2019-2020, donde la familia se integró de manera muy dinámica, muy entusiasta, todos estaban en casa. Cuando inicia el año 2020-2021, pues la realidad es otra. Los padres estaban totalmente en desacuerdo, decían que no se iba a poder todo un año, que era imposible prácticamente, pero gracias a Dios, poco a poco fuimos logrando que todos se integraran, crearon espacios en sus hogares para que los niños estuvieran ahí. Pero en algunos momentos nos llamaban, nos pedían que por favor la profe llamara a X estudiante, ¿para qué? Para motivarlo a participar. En los encuentros sincrónicos que realizaban las docentes, muchas veces estaba la presencia del padre. Muchas veces el niño no se sentía motivado a participar, pero hoy con gran satisfacción recibimos el testimonio de las familias que dan cuenta de lo mucho que han aprendido sus hijos e hijas y lo gratificante que ha sido este proceso, porque ha permitido esa integración de las familias que tanta falta pues hacía en esas familias. Ese es otro de los elementos muy positivos que tenemos que agradecerle al bendito COVID, porque definitivamente la integración que hubo en las familias fue algo que no se tenía planes, de que la familia actuara así, se reuniera, viera todo en conjunto, un elemento positivo, además del que resaltábamos con la profesora Mercedes Coronado con el tema de la tecnología. Es decir, ahora pienso que ya los maestros especialmente están más digitalmente preparados, pero también los alumnos ya se han acostumbrado a un modelo diferente. Es decir, que tenemos que ver el ganar también, que todo no ha sido negativo. Por eso estamos felices. Eso es así, definitivamente este componente tecnológico pues ha sido de ganancia para todos, para las familias que también han aprendido a manejar a los niños y las niñas y sobre todo para los docentes. Para concluir, pienso con certeza que gracias a todo el proceso de orientación que hemos ido trabajando con nuestros niños y niñas, estamos listos para recibirlos en nuestras aulas el próximo año escolar. Definitivamente que tenemos una experiencia de este año escolar, una experiencia colectiva, pero cada quien en su nivel, en su área, hasta en su territorio, ha tenido una experiencia particular. Eso es lo rico de poder conversar en estos paneles con ustedes. Vamos a conocer un poco de la experiencia de secundaria y para eso nos acompaña el profesor Arsenio Sepúlveda, director de secundaria del Liceo Vespertino, Fidel Ferrer. Cuéntenos un poco cómo vivieron ustedes este año de pandemia en el nivel secundario. Bueno, Paulino, primero quiero comenzar dándote las gracias y feliz aquí de estar con estos compañeros docentes en este conversatorio. Fíjate, la experiencia de nosotros fue una experiencia rica, diversa en todo el sentido de la palabra, porque para nosotros, debo comenzar diciendo que marzo fue determinante, porque marzo fue como el pilotaje para agarrar esa experiencia del próximo año escolar que tuvo la misma modalidad a distancia para preservar la salud. No solamente preservar la salud de los estudiantes, sino también de toda la comunidad educativa. Y vivimos situaciones de docentes, de muchos docentes que fueron afectados con el COVID. Entonces, cada vez que un docente salía afectado con el COVID, había que hacer una jornada de desinfección de ese centro educativo. Había que evacuar todo el personal y a través de la regional y el distrito 1504, hacer esa jornada de limpieza y desinfección de toda el área. Y todos esos docentes entonces se les hacía la prueba, la prueba del COVID. Y si se detectaba otro caso, entonces ese docente también era apartado y luego todos volvíamos otra vez a la escuela. Mientras tanto, estábamos entonces trabajando a distancia. ¿Por qué? Porque es que tenemos el compromiso de llevar el pan de las enseñanzas. Los estudiantes tienen el derecho y el deber que le asigna nuestra Constitución Dominicana. Ahora los docentes tenemos el compromiso porque ese es nuestro trabajo. Definitivamente hay que hacer un reconocimiento a los docentes en este proceso. Está con nosotros también Nancy Ramírez del Colegio Santa Rosa de Lima. Cuéntenos de su experiencia en el Colegio Santa Rosa de Lima y de esas lecciones aprendidas para seguir avanzando en nuestra educación. Bien, hay una frase que dijo alguien una vez, que el éxito no se mide por los logros. El éxito se mide por los obstáculos superados. Y esa frase es muy adecuada ahora en este tiempo de pandemia porque en realidad hemos tenido que superar muchísimos retos, como todo lo ha mencionado, muchísimos obstáculos que nos han enseñado a ser más resilientes. Y por supuesto, todo esto con la gracia y bendición de Dios. En el colegio, al igual que la mayoría de, o sea, que todos los centros educativos, tanto público como privado, pues al inicio de la pandemia, pues esto no tomó de sorpresa, por supuesto, y como que uno se quedó paralizado. Pero había que seguir. O sea, nosotros los maestros tenemos esa vocación, ¿verdad?, que uno entiende que la educación no debe detenerse. Había que seguir, entonces empezamos a buscar, vino ese reto, ¿cómo seguimos? Entonces, esa transición de la modalidad presencial a la modalidad virtual fue bien difícil. El año pasado lo terminamos y lo terminamos con una plataforma, pero después cuando evaluamos en el 2000, a finales del 2020, los padres, los maestros, los estudiantes, consideramos que necesitábamos otra plataforma más eficiente, o sea, una plataforma, y contratamos los servicios de una plataforma privada que nos permitía las clases sincrónicas, asincrónicas, más interacción, las videoconferencias, las asignaciones, presentarla por ahí, las pizarras virtuales, la supervisión de los coordinadores y el acompañamiento se podían hacer a través de esa plataforma, y los padres también podían también entrar y participar y ver cómo iban sus hijos. Entonces, fue algo muy importante el trabajo en equipo, el trabajo con la familia, el trabajo con los estudiantes y el trabajo con los docentes y el equipo de gestión, o sea, el trabajo en equipo fue fundamental. Para trabajar con ese, hacer ese trabajo de equipo nos dividimos, equipos por niveles, por grado, por área, el equipo de estudiantes por sus cursos, el equipo de los organismos de participación también, la asociación de padres por un lado, los delegados que nos mantenían al tanto, entonces los coordinadores y todo el equipo de gestión, pues teníamos asignados diferentes grupos para darle seguimiento de cómo iban las cosas. Definitivamente un trabajo en equipo, un trabajo integrado. Sí, y los canales de comunicación, también se establecieron unos canales de comunicación, que eso es muy importante, porque los grupos de WhatsApp, pero también las circulares, los correos electrónicos, las llamadas telefónicas, también comunicar y mostrarle a los padres el resultado de los proyectos y los trabajos que realizaron los muchachos a través de las redes, pues le permitía también ver a los papás cómo iban desarrollándose y adquiriendo las competencias necesarias. Muy interesante, definitivamente. Sí, se realizaron los concursos, los proyectos que estábamos acostumbrados a hacer, proyectos de ciencia, proyectos de matemática, la celebración del Día del PIB, un concurso de oratoria en inglés, el concurso de oratoria en español, y todo eso fue virtual. Teníamos mucho miedo con el tema de las... Las graduaciones virtuales, yo vi muchas graduaciones virtuales. Sí, 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 ahora sí. Ya se le era incluso. Sí, sí, las graduaciones virtuales. Teníamos miedo en un principio también con la disciplina de los muchachos, porque usted sabe que son traviesos, y más cuando están en la casa, quizás sin la supervisión adecuada, pero se hizo un trabajo de concientización y ellos asumieron con mucha responsabilidad. La queja al final de año de los muchachos es, ¡ay, cuándo es que vamos a terminar porque estamos agotados! ¡Cuánto trabajo! ¡Cuánto trabajo! Pero lo asumieron con una seriedad y con un amor, una entrega, un sentido de pertenencia. Fue muy bonito, de verdad, ha sido muy bonito. Muy, muy difícil, pero con unos resultados muy satisfactorios y se consiguieron las competencias. Muchísimas gracias por ese testimonio del Colegio Santa Rosa de Lima. Gracias por estar aquí y ya sé que usted va a ser a partir de hoy una maestra famosa, porque la va a ver el mundo, cosa positiva también del COVID-19. Tenemos maestros famosísimos, son maestros modelos, los conocen por todos los lados. Probablemente van a querer salir de las aulas ahora. Pero nos cuentan que los directores regionales se la pasaban bien, que estaban en sus casas tomándose el café caliente, el desayuno a buena hora, tomando siesta. Y por eso hemos traído aquí al director regional, de la Regional 15 de Santo Domingo, el profesor Rafael Amador Figariz, para que nos diga si eso fue así, que nos cuente qué hizo, cómo fue la vida del director regional, que es una pieza clave en la conducción del sistema educativo en medio de la pandemia. Gracias, señor Paulino. Un saludo a todos. Como usted decía, no ha sido un proceso fácil para toda la comunidad educativa. Eso no es una realidad, de que los regionales y los directores distritales estábamos tranquilos, sentados. Tengo para decirle que no hemos tenido un día de descanso desde que inició el año escolar Educación para Todos Preservando la Salud. Inclusive, bromeaba con mi compañera de que me estaré dando yo mismo de manera automática dos o tres días, porque hasta la voz, hasta la voz la tengo afectada. Tengo un poco del cuerpo agotado, pero ha sido una experiencia formidable, sobre todo porque hemos tratado de ayudar en lo que podamos. Usted sabe que estuvimos asumiendo no solo el plan Educación para Todos Preservando la Salud, sino también que estábamos asumiendo una nueva gestión con un personal nuevo, logrando equilibrar ambas cosas, la parte administrativa, la parte institucional, la parte pedagógica. También abrirse el espacio de la capacitación de los maestros, el tema de involucrar a la familia, estar siempre motivando a través de las diferentes plataformas, haciendo visitas presenciales. También el tema de las vacunas, que nos tocó en un momento el poder montar puntos de vacunación, que en este caso abrimos uno que participó la señora vicepresidenta Raquel Peña y el ministro de Educación, doctor Roberto Fulcan, en la UNFU, donde estuvimos vacunando alrededor de 20 mil docentes y personal administrativo, y eso se expandió a toda la regional, al Carrizos, Pedro Brán, Santo Domingo Oeste y todo el Distrito Nacional. Y así como estuvimos nosotros en la regional 15, estuvieron las 18 regionales y los 122 distritos, dando clases, vacunando, artillando los centros educativos con respecto a la conectividad, que lamentablemente era un punto de mejora, y nosotros, gracias a Dios, por impulso del ministro, los recursos estaban destinados a nosotros poder conectar los centros, que hayan espacios donde los docentes pudieran conectarse de sus aulas para que no hubiera interrupción de lo que es la clase de distancia. Creo que fue una experiencia muy, no fácil, difícil, porque ameritaba del compromiso, no solo laboral, sino también particular y personal como ciudadano, de uno poner su granito de arena como si fuera un equipo de pelota. Agradecemos también a todo el equipo que nos ha acompañado, que ha estado sábado, domingo. Mire, nosotros no tuvimos ni siquiera Semana Santa, porque en Pedro Obrán tocó que para el inicio de la primera fase, la semipresencialidad, aunque estoy brincando un poco, estuvimos trabajando viernes santo, sábado santo y domingo santo, que esperamos que el Señor no nos tome en cuenta ese pecado, porque hasta ese día, que no se podía de que comer carne, nosotros estuvimos acondicionando centros para cuando los estudiantes regresaran al tema de la parte semipresencial, los centros estuvieran en óptimas condiciones. Definitivamente que lo que yo escuché no es así. Los directores regionales trabajaron, trabajaron fuerte, y también los directores de los distritos educativos. Aquí está con nosotros Amarilis Camarena, del distrito... De la escuela. De la escuela Fidel Ferrer, que también tiene que contarnos qué pasó, cuál fue su experiencia y la experiencia con sus alumnos en ese tramo de este año difícil. Bien, primero agradecerle la oportunidad de compartir nuestra experiencia, y luego dar gracias a Dios, que es justamente de la mano de él que este gigante se convirtió en un molino de viento para la educación dominicana en este año. Es bien sabido que esta pandemia cambió abruptamente la manera de abordar los procesos desde la escuela, la cual, a nuestro juicio, jamás volverá a ser la misma, aunque se quiera, porque esto representa grandes desafíos como los que ya se han expuesto, pero también oportunidades de cambio. Y es justamente ahí donde la escuela Fidel Ferrer se enmarcó, en cambiar, en innovar, reinventarse. Y desde mi experiencia, la cual yo valoro como olímpicamente positiva, yo creo que uno de los factores que nos permitió salir adelante, además de todo lo que los demás han expuesto, fue precisamente la flexibilidad y el reconocimiento de la individualidad de las familias y con ellos, los estudiantes. Dar respuesta a cada una de las situaciones que presentaban las familias, porque cada uno tiene una realidad distinta, y la escuela estuvo ahí para apoyarles, para seguir adelante. Para nosotros fue inspirador notar cómo las familias se aunaron en este proyecto que yo llamo Proyecto de Nación, impulsado desde el Ministerio y concretizado en la escuela y en las casas, todo por el desarrollo de los estudiantes. Puedo decir que una lección súper aprendida es que en la unión está la fuerza. Unidos podemos vencer cualquier obstáculo, porque el COVID frenó muchas cosas, pero no pudo frenar la educación dominicana. Excelente. Muchísimas gracias a todos, a todos aquí. Y vamos a decir esto, ¿verdad? Así fue. Así fue. El reto que unidos superamos. Vamos a una pausa y seguimos con otros invitados en este panel de la comunidad educativa. Las experiencias, el desafío. Seguimos. Subió el nivel de positividad del coronavirus, por lo que el gobierno se vio precisado a reforzar las restricciones. Bueno, lo del comer es una pausa chiquita, ¿no? ¿Cuándo tú crees que se acabe esto, mami? ¿Y cómo sé yo, mi hijo? Oh, cuando la gente se vacuna. A propósito, papi, ¿tú te vacunaste? No, todavía. ¿Y tú, mami? ¿Entonces no es verdad que ustedes le quieren a uno? ¿Y cómo tú vas a decir eso, mi hijo? Claro, si no se vacunan, no se acaba el COVID, no hay escuela, no hay parque, no hay abrazos, ni hay de nada. Nos vacunamos por mi familia y por nosotros mismos. Vacunarse es un acto de amor. Nos enriquece la experiencia que nos han contado cada uno de los actores que nos antecedieron en la primera parte del panel. Ahora recibimos otras experiencias de este año escolar en medio de la pandemia, en el que enfrentamos muchos retos, pero sobre todo reconstruimos la esperanza del sistema educativo de la República Dominicana. Recibimos para esta parte del panel a la señora Francia Chalas, directora del Distrito Educativo 1503. A la señora Katy Tejada, maestra de inicial del Centro Educativo República del Salvador. Aurelis Gil, maestra de secundaria de la Escuela Ecolástica Peláez. Joan Alonso, maestra de la Escuela Primaria Fidel Ferrer. Abel Josías Suárez Peña, estudiante del Colegio Logos. Samir Sánchez, estudiante de la Escuela Fidel Ferrer Secundaria. Axneida Vázquez, maestra del Colegio San Mateo. Estalinova Rosario, estudiante del Colegio Quisqueya. Para continuar con este panel, les dejo de la mano del doctor Paulino Gando, director de gabinete del Ministerio de Educación. Continuamos muy alegres, muy felices con este conversatorio con la comunidad educativa de la República Dominicana. Todas estas experiencias, todo este reinvento que tuvo que hacer la comunidad educativa de nuestro país para poder desarrollar un año escolar en medio de la pandemia del COVID-19. Bienvenidos todos a este conversatorio sobre las experiencias de la comunidad educativa de la República Dominicana en este año escolar 2020-2021 en el marco de la pandemia del COVID-19. Terecen el mérito de ser principalmente los protagonistas de que este año haya sido exitoso. Realmente iniciamos con muchos retos. ¿Por qué? Porque encontramos situaciones reales en nuestros centros educativos, en la cual desde el 2 de noviembre lo pusimos en marcha. Y hoy podemos decir que por lo menos como distrito tenemos el 100% de los centros conectados a Internet. Los educadores tienen sus equipos tecnológicos. Tenemos unos planteles remozados y otros pendientes para remozar. En fin, nosotros no hemos descansado un minuto. Hemos trabajado sábado y domingo por muchos meses, varios meses. Pero ¿qué hace especial este año? Que realmente lo hacemos como decía Don Bosco, la educación es cosa del corazón. Y como nosotros, educadores, pusimos el corazón en este programa escolar, Educación para Todos, preservando la salud, realmente se ve al final el resultado, la dedicación, el esfuerzo que cada uno de nosotros pusimos en este trabajo. Educación para Todos, preservando la salud, cuidando primeramente la salud de nuestros docentes que estuvieron trabajando la mayoría desde las escuelas, en las aulas de nuestros centros educativos. Y sobre todo y en todo momento aplicando el sistema de bioseguridad para preservar la salud de ellos y así multiplicar la salud en cada uno de los hogares de nuestro distrito educativo. ¿Cuáles herramientas usted utilizó para coordinarse con sus técnicos y supervisar el trabajo que ellos debieron realizar también? Realmente utilizamos herramientas tecnológicas. Le agradecemos mucho. Microsoft Team fue la herramienta más utilizada. También Zoom, tuvimos que crear canales de YouTube, tuvimos que crear Facebook para poder enlazar las actividades pedagógicas. Tuvimos varias olimpiadas de las diferentes áreas de manera virtual porque no podíamos hacer ninguna actividad presencial con los alumnos. Pero como la educación no se detiene, en este distrito a nivel nacional no se detuvo la educación en ningún momento. Y nuestros alumnos y nuevamente repito, los equipos de gestión y la manera en que se empoderaron de este proceso realmente valió la pena. Cada sábado, cada domingo trabajado, cada segundo que pasamos nosotros en los centros evaluando y supervisando que cumpla con las normativas de higiene y de seguridad valió la pena al final del año escolar. Mucho trabajo definitivamente. Realmente ser parte de este modelo educativo que hoy no es solamente un modelo para la República Dominicana, es un modelo para el mundo. El ser parte de este modelo, ya yo tengo la ganancia y es un aprendizaje que lo seguiré poniendo en práctica por mucho tiempo. Porque se queda realmente el sentimiento en la mente y el corazón. Qué bueno, muchísimas gracias por contarnos su experiencia y contarle al pueblo dominicano, a toda la gente que se pregunta hoy día, cómo fue que lo logramos, cómo fue que logramos superar este gran reto. Y la maestra Katy Tejada, de la Escuela República de Salvador, nos va a contar también cómo ella vivió, imagínese, la relación con los niños de preescolar, con sus padres, más que con los niños, o con la familia en sentido general. ¿Cómo usted pudo desenvolverse en medio de la pandemia y el aislamiento para poder conectar con sus estudiantes? Muchas gracias por la oportunidad de poder expresarme en este momento. El año fue un año de muchos retos y lo primero fue conectar con los padres, crear esa comunicación con ellos fue vital. Desde el inicio contactarlos, hacer los grupos, usé varias redes y varios métodos para comunicarme con ellos hasta que logramos compactarnos, comunicarnos. Yo me siento muy feliz porque se logró. Y así como usted mencionó, el hecho de que son niños de preescolar, niños de 5 años, ¡guau! ¿Cómo tú te haces para que esos niños puedan tomar la clase y no abrir el micrófono? ¿Y cómo lo logras? ¿Cómo lo puedes hacer? Y que duren 45 minutos en un encuentro sincrónico contigo. Fue un reto, pero lo logramos. Nos divertíamos mucho. Jugábamos, cantábamos, ellos participaban en las clases. La familia se integró de una manera maravillosa. Veíamos a los abuelitos allá detrás o los papás o las hermanas cuando poníamos una actividad de juego relacionada con el tema que se estaba trabajando. Salir corriendo a buscar también y a participar. Los niños quedaban maravillados, no querían salir de la clase. ¡Ya se terminó! Obedecían de una manera maravillosa. Es increíble que había maestros de los más grandes. Una experiencia única. Maravillosa. Porque el simple hecho de escuchar a los chicos decir en la actividad de cierre de año, yo no quiero crecer, yo me quiero quedar para atrás, siempre quiero quedarme contigo. Me sentí tan orgullosa y tan contenta porque ellos llegaron a la meta. Lo lograron, aprendieron muchísimo y disfrutamos totalmente el año. Aún a pesar de las dificultades y del gran reto que fue trabajar con ellos a la distancia, siendo niños pequeños, pero se logró lo que habíamos propuesto a principio de año. Excelente. Mis felicitaciones y a nombre del Ministerio de Educación por esa experiencia maravillosa. Así, sé que la profesora que nos va a hablar ahora, la profesora de secundaria del área de idiomas de la Escuela Escolástica PAES, Arelis Gil, cuéntenos un poco el área de idiomas. Bueno, creo que usted inglés específicamente, pero yo escuché a mucha gente que ni siquiera son del sistema educativo, sino ciudadanos que habían aprendido muchísimo, muchísimo inglés y francés. ¿Cómo se logró esto? Muchísimas gracias, señor Paulino, por la invitación. Este momento es muy valioso. Gracias por su tiempo. Sí, como usted dice a sí mismo, en este proceso que quedará en la historia, como dijo mi compañera, padres, tutores, no solamente de aquí, del extranjero, me reportaban, sintoneó una cosa apoteósica, vamos a decir. Yo estoy sumamente feliz. Este proceso que fue muy retador, porque imagínese, una lengua extranjera, enseñar a la distancia y a través de la televisión inglés, wow, habilidades que tengo que adquirir en una lengua extranjera. Pero qué rico, qué fabuloso. Cuando me mandaban esas notas de audio, me tomaban fotos en la televisión. Ese es mi profe, qué orgullosa estoy de ti. El país va a avanzar. Y gente que yo no conocía en las redes sociales me decían, wow, qué talento, estoy orgullosa de ser maestra. Qué gratificante, han dignificado el nombre del maestro. Yo me sentía, ¿sabes cómo, señor Paulino? Como un globo en el aire. Dije, puse mi grano de arena como docente. Estoy colaborando a que la educación no se detenga. Voy a dar lo mejor de mí. Voy a terminar este proceso. Este proyecto lo voy a hacer con amor, por mí, por el país, por mi familia. O sea, es un aprendizaje que me quedó a mí como docente, porque aunque sea docente, no. Yo tuve un aprendizaje significativo. ¿Qué quiere decir eso? Que eso me va a durar la vida entera hasta que parta de este mundo. Aprendí muchísimas cosas del medio de producción de televisión que no tiene ese conocimiento y lo adquirí. Así como yo enseñaba, también yo estaba aprendiendo algo maravilloso. Con un adjetivo yo podría decir que es increíble ese apoyo desde el ministerio de los productores, de los guionistas. O sea, ese equipo de trabajo que se unió para que esto fuera un éxito el día de hoy, eso no tiene precio. Eso no tiene un valor monetario. Si no, la recompensa, ese feedback, como decimos en inglés, que recibimos de la audiencia, de los padres, de la escuela, de los compañeros mismos. O sea, mis compañeros de trabajo estaban tomando clases de inglés conmigo. Los padres de mis chicos tomaban clases conmigo. Qué interesante. Gente de colmados, de todos los sitios. O sea, te dije, wow, me siento maravillada y agradecida de que me hayan tomado en cuenta en este proceso de amor. Este proyecto de amor, definitivamente. Muchísimas gracias por su experiencia. Se nota que lo vivió, lo vivió y lo sigue viviendo. Me lo disfruté. Qué felices estamos. Así es. Me lo disfruté. Qué bueno. Y sigo disfrutando. Profesora Joana Alonso, háblenos de su experiencia. Usted viene de la escuela primaria Fidel Ferrer. ¿Cómo fue su comunicación con los estudiantes? ¿Cómo logró conectar con ellos para hacer posible un año escolar en una situación así, tan difícil? Muchas gracias, señor Paulino, por la invitación. Bueno, este proceso fue un reto, pero fue una gran experiencia, fue una gran oportunidad para el desarrollo, para uno potencializar esas habilidades que uno tiene, pero elevarlas. Realmente tuvimos la oportunidad. Yo tengo dos experiencias, como docente y como coordinadora. Como docente fue un reto. Horas después que terminábamos, cerrábamos lo que eran los grupos, había unas horas extras que trabajábamos hasta la noche, 10 de la noche, 10 y media, 11 y cuidado más, dándole asistencia y orientación a nuestras familias. Eso me permitió, si yo era sensible, me permitió acercarme más a lo que son nuestras familias y conocer la realidad de esas familias y de ese esfuerzo y de sus limitaciones y ayudarla a crecer. Como coordinadora, tengo un sabor de felicidad en la boca y una satisfacción del deber cumplido. 71 acuerdos en lo que es el nivel de secundaria de la escuela primaria Fidel Ferrer, 71 acuerdos con familias que no tenían la oportunidad que otras familias de acceso a la tecnología, pero nosotros nos comprometimos como escuela, elaboramos un plan de acción, le llevamos la escuela con los cuadernillos y prácticas mediadoras, con contenidos mediadores y nos acercamos a la comunidad, a esos a los que menos pueden. Yo tuve la oportunidad de bajar a algo que se llama por donde está la escuela, a la localidad, algo que se llama el quinto patio y contactar a esas familias y llevarles y darles esperanza de que sí ellos pueden, de que esto es un modelo a distancia, de que la virtualidad no puede separarlos, de que ellos tienen la oportunidad y así fue. Verdaderamente que sus testimonios conmueven a cualquiera. Yo soy maestro de profesión, aunque esté ahora en la administración de la educación y a veces uno no se imagina desde las oficinas todas las cosas que ustedes tienen que hacer. Entonces esto no tiene precio, esto es de mucho valor, los profesores la verdad que han demostrado el deseo que tienen de ayudar a los demás y eso nos conmueve. Por eso es importante y me siento más feliz porque el Ministerio de Educación y el Ministro Julcar nos inventamos este cierre, ¿verdad? que se llama Así fue, el reto que unidos superamos. Así que continuamos compartiendo estas experiencias. Vamos a conversar ahora con Axneida Vázquez, maestra del Colegio San Macio de la Romana. Bienvenida, cuéntenos su experiencia. Yo he escuchado muchas cosas que han ocurrido allí, y cómo usted ha integrado sobre todo esos multimedios, porque tuvimos que crear, ¿verdad?, que innovar utilizando radio, televisión, internet, cuadernillos, para que la educación sea posible. Cuéntenos, ¿cómo usted pudo combinar durante este año de pandemia el uso de esos materiales? Muchísimas gracias, primeramente, por esa bienvenida. De verdad que nos sentimos honrados de estar acá compartiendo en este momento tan importante donde estamos dando testimonio de lo que vivimos y lo que estamos viviendo, aunque hemos superado grandes retos. Y realmente es ahí donde tú te das cuenta que tú no hiciste para ser maestro. Uno de los retos mayores que tuve en esta pandemia COVID-19 fue enfrentar el hecho de apropiarme de las herramientas tecnológicas de una manera rápida para poder transformar las clases presenciales en clases virtuales. ¿Por qué? Porque tenía que tener pendiente no solamente la creación de situaciones de aprendizaje que pudieran determinar que los niños construyan conocimiento y desarrollen lo que son las competencias, sino que tenía que ver con la parte del aspecto emocional de los niños y las niñas. Porque estaban viviendo momentos muy difíciles, de muchas confusiones, que se sentían, ¿por qué no puedo ir a la escuela? ¿Por qué no puedo ir donde mis abuelos? Entonces, todo esto, pues nosotras como maestras teníamos que lidiarlo. Entonces, una de las cosas que teníamos que tener pendiente era primeramente hacer un vínculo con los niños y las niñas. De manera que fue una experiencia maravillosa. Estoy de verdad muy satisfecha con el trabajo realizado, con mis compañeras de trabajo, cómo logramos juntas sacar este trabajo de las clases virtuales. Eso es muy importante, Azneida, porque la colaboración entre maestros, pienso que como que fue más, fue mucho más y mejor. Así es. El trabajo en equipo es vital, la unión es vital. Y al final pudimos obtener niños que estaban llorando porque se había terminado el año escolar. O sea, niños que lograron identificarse, que lograron afianzarse con los maestros y que lograron grandes aprendizajes porque desarrollaron las competencias que nosotros esperábamos. Qué bueno. Muchísimas gracias por su testimonio. Sabemos que hay muchos aprendizajes. Probablemente vamos a tener que seguir utilizando estas herramientas. Entonces, aparentemente ya las herramientas tecnológicas en educación llegaron para quedarse, ya sea por la coyuntura de la pandemia. Pero lo más importante es que con herramientas y sin herramientas vamos a educar. Aquí la educación no se puede detener. Y también con nosotros aquí hay un equipo formidable de estudiantes. Estudiantes que también tuvieron su experiencia. Yo he escuchado estudiantes que dicen que, bueno, la educación debe seguir así. Hay otros que dicen, no, ya quiero ir a la escuela a encontrarme con los amiguitos. Hay diferentes opiniones encontradas con relación a este tema. Vamos a conversar primeramente con el estudiante de secundaria del Colegio Logos. El estudiante Abel Josía Suárez Peña. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, como usted dice, vamos a decir, hay dos bandos, ¿verdad? De los que se quieren crear virtuales y otros que quieren volver a la clase presencial. Yo soy de los que quieren volver a la clase presencial. Porque la relación que uno crea con los compañeros e incluso los profesores es completamente diferente. O sea, la cercanía y el aprendizaje, la participación en el curso es totalmente diferente. La verdad que al principio fue como nos dijeron que iba a ser como una semana sin clases. Pero esa semana se convirtió en un año. Y eso fue duro para lo personal, para mí y me imagino que también para todos nosotros los estudiantes. Y el proceso de, vamos a decir, adaptación fue complicado. Y gracias a Dios pudimos tener el apoyo de maestros y de los mismos compañeros del aula, en el cual nosotros nos apoyamos, nos dimos apoyo moral, apoyo también con respecto a lo académico, porque esos exámenes virtuales eran también completamente diferentes a los que eran presenciales. ¿Qué aprendizaje tú obtienes entonces de esta nueva experiencia? La unidad y la disciplina son dos cosas fundamentales de lo que es la educación y el aprendizaje. Los maestros hicieron un gran esfuerzo, hicieron su parte, pero el estudiante también tuvo que hacer su parte. Y gracias a Dios pudimos seguir adelante. ¡Qué bueno, qué bueno! Agradecemos muchísimo compartir tu experiencia, no solo con este equipo que te acompañamos aquí, sino con toda la teleaudiencia, todo el mundo, porque nosotros tuvimos estudiantes, como decía la profesora, que le escribían desde muchos lados para felicitarla y agradecerle. Gracias, sinceramente, así como al Colegio Lobos. Tenemos también aquí al estudiante de secundaria, Samir Sánchez, de la Escuela Fidel Ferrer. ¿Qué nos puede contar? ¿Cómo fue tu relación con los maestros durante este año escolar en medio de la pandemia? ¿Cómo mantuviste la comunicación con tus compañeros? Gracias, Paulino. El año escolar fue un reto que logré cumplir satisfactoriamente. Poco a poco me fui adentrando en la educación a distancia, aunque fue un poquito complicado, pero ahí contábamos con los maestros que nos brindaron una mano amiga, que nos decían que si no entendíamos algo, podíamos contactarlos a ellos personalmente o dirigirnos al centro. Me siento feliz porque mis aportes fueron bien valorados por mis profesores. Algunas de las herramientas que nosotros utilizábamos eran reuniones de Messenger, Zoom, Google Meet, y nos reuníamos también por videollamada en WhatsApp. Así los profesores nos explicaban y hacíamos de todo ahí. Los cuadernillos también fueron una gran ayuda porque los profesores nos ayudaban demasiado ahí, nos brindaban demasiado apoyo, nos decían que teníamos que confiar en ellos porque si no, no podíamos prosperar ahí. Qué interesante. ¿Y la relación con tus padres, con tus hermanos en la casa? Fue muy buena porque algunos de ellos también se enfermaron y eso me dijo que yo tenía que unirme a ellos. O sea, la unidad en la familia es algo clave en esta pandemia. Muy bien. Muchísimas gracias por tu experiencia maravillosa, ¿verdad? Que a veces tiene un poquito de dolor, pero al final cuando uno logra, ¿verdad? Para superar todas esas dificultades, entonces viene la alegría. Y es lo que estamos celebrando en esta jornada de cierre del año escolar 2020-2021. La alegría de haber vencido todos los obstáculos que nos presentó esta pandemia y poder realizar nuestro año escolar. No decir que tuvimos un año escolar perdido, que la pandemia nos arrebató el aprendizaje. Entonces, eso tiene mucho valor. Y ustedes son todos héroes porque hemos llegado aquí. Eso es muy importante. Finalmente, está con nosotros la estudiante del Colegio Quisqueya, Estalinova Rosario. Muchísimas gracias, señor Paulino. Bienvenida. Gracias, gracias. La verdad es que al principio fue muy difícil tener que afrontar una realidad que no era la de nosotros. Estar acostumbrado a una que ya no era. Tener que levantarse cada mañana, encender el computador, entrar a esas reuniones de clases virtuales. Y a veces no encontrar a la mayoría de nuestros compañeros. En ocasiones algunos no tenían esa motivación de participar. Pero fue algo que se fue trabajando poco a poco. Sin embargo, los maestros siempre estuvieron ahí, dándonos una sonrisa, una cara alegre, una motivación que nos diera a nosotros fuerza para poder seguir levantándonos cada día como ellos los hacían, teniendo su propia realidad, viviendo su propia batalla en cada hogar, igual que los estudiantes. Y la verdad es que es algo admirable, de verdad, todo el trabajo que se ha hecho con todas las autoridades y ese apoyo que nos han dado incluso nuestros mismos padres, que siempre se empeñan en eso, en el futuro. Porque al fin y al cabo, nosotros que somos estudiantes, somos el futuro. Y quién es mejor para enseñarnos que aquellos que ya están ahí, que ya nos están dando ese ejemplo, que necesitamos nosotros para seguir trabajando y seguir luchando. Y eso solamente demuestra que aquellos días de angustia, de ansiedad, de estrés, nos ayudaron a manejar esta problemática de una manera más controlada. Y hoy en día podemos decir que salimos adelante a pesar de todas las adversidades, a pesar de que algunos ya no estén, a pesar de que de alguna forma hayamos sufrido en ese camino, lo que siempre nos deja un aprendizaje. Nosotros llegamos al final de esta jornada de hoy, de este panel, con los miembros de la comunidad educativa de República Dominicana, que nos han traído sus experiencias en este año escolar 2020-2021. Así que vamos a continuar porque hay más que ver en los próximos días. La jornada incluye no solo la transmisión de esta producción que se llama Así Fue, el reto que unidos superamos, educación para todos preservando la salud a pesar del COVID-19. Vamos a continuar también con un evento presencial y una exposición en la esplanada del Ministerio de Educación. Muchísimas gracias a todos, a todas, Maestra Modelo, que me la encontré aquí, no sabía que usted venía. Así que voy a ser uno de sus seguidores también ahora. Y a todos ustedes, a los amables televidentes, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias por acompañarnos en la próxima edición de esta jornada de cierre del año escolar. Estaremos compartiendo otras experiencias de actores del sistema educativo de la República Dominicana. Ustedes también pueden compartirnos sus experiencias a través de las redes sociales del Ministerio de Educación. Educación RB, síganos y compártanos sus experiencias, porque así fue el reto que unidos superamos. Educación para todos preservando la salud a pesar del COVID-19. Nos vemos en la próxima entrega. ¡Gracias!